muy buenas todos que dice la banda bienvenidos a ground dead bienvenidos a viernes de microsoft podríamos decirle vamos a elegir a max vamos a elegirlo el neve porque la verdad que no tengo ni idea cómo va esto y lo voy a jugar solo es algo que se quiere aprender el abuelito no lo sé pero bueno vamos a arrancar yo creo que va a ser viernes de microsoft quizá le metemos algún día más no sé viernes y miércoles como para hacerlo un poquito más rápido pero no sé ya veremos depende también lo que le gusta a ustedes depende lo que piensen ustedes la idea básicamente de esto ya les digo viernes o miércoles de microsoft ya veremos en qué día lo ponemos pero la idea básicamente es jugar al servicio de a los juegos que están en el servicio de xbox game pass y traer como todas las semanas un juego nuevo o cada dos semanas un juego nuevo no se debe hacer dos capítulos de cada juego lo veremos lo iremos viendo sobre la marcha o sea depende de lo que les guste a ustedes yo si yo veo que un juego les gusta por él lo extendemos un poquito más si no saltamos otra cosa y listo así que decidí arrancar por ground dead que es un survival donde como pueden ver si vivieron en una piedra si vieron abajo una piedra y no saben que es grande bueno grounded es básicamente un juego donde somos unos niños que somos encogidos por una máquina misteriosa y entonces todo es enorme es un survival básicamente donde todo es enorme vamos a empezar a agarrar desde ya cosas porque vamos a tener que ir investigando e bueno yo ya lo estoy jugando un poquito para probarlo la idea del de este viernes de que aparte me enrosco con otras cosas y me olvido me olvido de lo que les voy a decir disculpen en banda soy así de especial hito bien la idea de lo que les iba a decir es me quedé trabó y la puta madre eva bola de béisbol aunque estoy acá tenemos que ir para allá la idea es como tengo el servicio de xbox en paz sí que es un servicio de la hostia la verdad que yo lo compré porque me interesó muchísimo muchísimo lo que se viene en los próximos meses forza 5 eis of empire 4 o sea si bien microsoft me los envía siempre sin falta igualmente tiene un montonazo de cosas que la verdad que no está para desperdiciar menos acá en argentina que es tan barato la verdad que está muy barato entonces dije bueno vamos a comprarlos vamos a comprar el servicio de xbox en paz y vamos a hacer todos los viernes miércoles ya veremos un juego nuevo si siempre vamos a ir rotando y ver qué sale el servicio de xbox en paz tiene un botoncito que te dice sorpréndeme donde te tira un juego random de su biblioteca entonces vamos a hacer eso yo los fines de semana voy a tirar el botoncito sorpréndeme y lo que me salga bueno será lo que estemos jugando la semana que viene ya les digo van a ser 3 4 capítulos 2 capítulos depende como les guste si yo veo que no sé si yo veo que un juego suma más de 5 likes o 6 likes seguimos haciendo más capítulos si no dejamos hacerlos bien acá tenemos que investigar cosas vamos a investigar la no me acuerdo cualquiera lo principal o no pero bueno vamos a ir investigando así random vamos a investigar esto muy bien ahí me desbloqueó el acuerdo y vamos a investigar la piedra y ahí me desbloqueó el hacha de piedra que me va a venir bien muy bien bien tenemos entonces para estado elaborar acá tenemos para hacer piedra tenemos para hacer acá perfecto no ser nos si vamos a hacernos una lanza de piedra elaborar equipar esto bueno no no me interesa por ahora esto necesito cuerdas ahí está ya tenemos una cuerda y ahora podemos hacer un hacha de piedra perfecto y el martillo de piedra la verdad que no me acuerdo para qué carajo era una herramienta tritura básica necesita ver a esto para sacar piedra sí 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 no tengo más pastito así que no podemos hacerlo bien tenemos para que esto como era el inventario acá para comarlo bien porque la verdad que la piedra no lo quiero tanto en el inventario ahí va bien tenemos hacha tenemos esto yo creo que me voy a hacer a ver esto es algo que necesitas mucho como para ir aprendiendo nuevas cosas así que yo creo que me voy a hacer la base tipo por acá si vamos a empezar a cortar vamos a empezar a cortar esto muy bien a la mierda esto lo sacamos perfecto tenemos un montón de cositas y esto a ver si podemos investigar de nuevo ya no creo porque esto tarda nueve minutos en nueve minutos se recupera esto así que vamos a tirarlo por acá bien vamos a limpiar esta zona porque voy a hacer la base acá ya les digo ahi va a la mierda con esto y sacamos un montón de cositas que nos van a dar con que me trabé vamos a tirar todo esto acá esto venga lo bueno que creo que no tiene como que no tiene límite esto no sé si a ver si ahora puedo hacerme el martillo vamos a hacer este uno y hacemos ahora sí el martillo bien porque es que a veces te cambia las cosas de lugar no sé por qué haces eso mirar para hacha de piedra hacha de piedra pero si yo le dije que me haga un martillo yo le dije que me haga un martillo un martillo de piedra elaborar e inventario ahora sí me hizo un martillo de piedra bien bueno tenemos un hecha de piedra de más y tenemos dos martillos de piedra ok no sé está medio raro esto no se puede romper listo esto no se puede romper ok a mí la tenemos agua perfecto tenemos agua y vamos a tirar esto también y tiramos este también ya que estamos creo que todo lo que vas haciendo te va dando distintas cosas más resistencia y cosas así vamos a ver todo esto agarramos todo esto por acá vamos a ver ya está lleno ok donde está la carpa que se apreció la carpa a no ahí está mira se cambió el lugar me parece a mí no no se cambió el lugar ahora ya podemos analizar lo ves y lo que tenemos lo que estamos transportando lo podemos analizar perfecto y esto me desbloqueó lo que son las paredes y esas cosas para construir muy bien entonces esto lo vamos a dejar vamos a dejarlo todo acá muy bien y vamos a construir acá perfecto acá tenemos más o menos limpio vamos a agarrar las cosas por acá que tiré antes hay otra por acá el tema que es muy fácil para darte como que no sé yo giro en la cámara y me perdí no sé por qué será porque soy especialito no lo sé bien estoy viendo que está un poco bajo el sonido vamos a subir un poco que no sé por qué está tan bajo la verdad que de hecho el otro día grabé el nuevo este de dulce and dragons y vi que el sonido de la máquina estaba bastante bajo además bien vamos a construir vamos a ir a elaborar vamos a ir esto era acá pared de césped está con ventana necesita tallo de hierba mala la verdad que no sé dónde se saca no los he visto todavía esto se hace con esto esto se hace con esto perfecto y la puerta necesita este tallo que tampoco sé dónde se hace vamos a hacer unas paredes de césped normal aunque podría arrancar por hacer porque si piedra tengo pedazo de césped seco mesa de trabajo no yo creo que esto lo voy a dejar por acá tengo cosas para analizar no tengo cosas para analizar esto voy a dejar por acá total en el mapa lo tenemos marcado es esta casita acá después lo marcaremos de otra forma pero vamos a investigar un poquito vamos a buscar necesito más cosas necesito cosas de tres bol qué carajo es esto qué carajo no sé qué carajo lo que está Toma, vos también Ahí agarré dos mosquitas Supongo que eso lo podré usar para comer Esto había que repararlo, esto lo vi Es como que Esta es la máquina que nos Nos agranda supuestamente Pero está hecha mierda Entonces hay que repararla Guarda, no te caiga adentro Vamos a ir prendiéndola, vamos a prender esto acá Mirá, esto es un diente de león Este está medio hecho mierda Y aquel Lo está tapando Esta hojita de acá Entonces esto lo cortamos Y ahí está Perfecto, ahí está Ahora tenemos que ir a buscar Aquel allá que está fallando Tenemos que ir a arreglarlo Voy a agarrar algunas de estas cositas Que me van a venir bien Ahí está la fibra vegetal Que necesito para hacer el El campamento Son el campfire Son esas Esos pastitos chiquititos También esto Sabia También lo voy a necesitar Porque la sabia es lo que necesito Para hacer antorchas Por acá creo que había otra Sí señor, venga Esto necesito Hoja de trébol Venga Hoja de trébol Venga Y no sé cuántas Vamos a llevar más Tenemos 11 Vamos a llevar un par más Para los dios Ahí va Perfecto ¿Qué hay acá? No sé Algo de pulgón Bien Allá hay Hongos Que esto No es la mejor comida Pero Sirve bastante Al principio A ver Vamos a ir Ah Me manda El tutorial Me manda para allá Vamos a ir para allá Ya estuve agarrando hongo Por todo lado Pero no importa El tutorial Me manda Resina Ahora para allá Bien Agarramos honguito Perfecto Ahí va Tenemos que agarrar Más hongo Posta ¿Cuántos hongos Vas a hacer agarrar? Encima me está Me está haciendo ir Me está haciendo ir A la loma El objeto Agarrar esos hongos ¿Qué es esto? Ah Una pata de No Y aquella araña Me está haciendo venir No 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 me voy Al carajo Chupá La tutorial Con tus hongos No ¿Qué es esto? Un caracol Ah Está vacío Mirá ¿Lo podré romper? Esa leña De mierda No 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 lo puedo romper Esperá Que por seguir El tutorial Me recontraperdí Ah Tenía que comer Uh Me hay más arañas Me cago en todo Para Para allá No Para allá Si Para allá Vamos Es que allá No vengo con las arañas ¿Qué carajo? Ah no Es un pulmóncito Eso No Vamos bien Vamos bien Venga Venga Piero Ah Esta es la Si Estas mentas Pero Necesito Creo que un mazo Más fuerte Porque no las puedo romper Con el mazo Que tengo ahora Bien Ya casi estoy Es como correr Por con sitio De mierda Bien Acá está Vamos a escanear Algunas cositas Por ejemplo Vamos a analizar esto Ok Me desbloqueo Un montón de cosas Capuche de trébolo Ok Me desbloqueo Básicamente Partes de armadura Vamos a analizar esto Que no se que mierda es Análisis completo Nada Perfecto Muchas gracias Y la sabio Si la sabio Me desbloquea Lámparas Perfecto Lámparas Y esas cosas Muy bien Bien Vamos a hacer Antes de ir Antes de ir A tratar de arreglar Eso que está hecho Mierda ¿Qué es esto? Ah Una mesa de trébol Una luz Vallas Bien Paredes Tengo techos Ah El techo es de trébol Pero necesito Esto Mirá Esto Ah La esquina La invertida Ok La esquina invertida Y la esquina normal Pero con Techo de trébol Bien Cosa de bicho Que la verdad Que no me interesa Vendaje de fibra No me interesa Por ahora Esto Si Pero creo que Necesito Si Este icono Te dice Que lo necesitas Hacer En el banco De trabajo Banco Que no tengo Todavía Bueno Esto Un coso De larva Un arco Ah Mira Bello De mosca Negra Ok Con esto Me puedo hacer Un arco Interesante Pedazo De césped Seco Yo tenía Pedazo De césped Seco Fibra Fibra Ah no Es fibra Digital Para ir El campamento Que me pide Pedazo De césped Seco Ir a la entrada Pedazo Pedazo De césped Seco Pedazo De césped Seco Fibra Que Sin analizar Bueno No sé Con qué Se hace Bien Bueno Ya veremos Eso Con qué Con qué Se hace Por el momento No sé Si puedo Poner Lo que Si Un marcador Ah Puedo hacer Un cobertizo Esto si Lo vamos a hacer Es marcador Esto 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 me viene Muy bien Construir Vamos a poner El marcador Acá Pegado a la base Bien Y ahora le ponemos La formita De la casa Y le metemos Un colorcito Así Que se yo Ahí está Y la formita De la base Entonces ves Ese marcador Bueno Ahora porque Lo estoy mirando Directo Pero si no Si lo tenés Lejos Lo ves Y se ve Perfecto Y es muy fácil Orientarse Con ese marcador Lo otro Que quiero hacer Es Antes de irme Es el cobertizo Este Si Vamos a construirlo Tipo Acá al lado Acá mismo Total Esto después Se saca Ahí va Listo Esto es para Descansar Y demás No se la hora Vamos a comer No se la hora Pero creo que Tengo tiempo Vamos a ir a buscar Esa máquina Que estaba rota Que si no me equivoco Era esa de ahí Si Es esa misma Bien Perfecto Esto Me encanta El 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 entorno De este juego O sea Una piedra Que hay allá Ah Pulgones Para Esto le puedo sacar Comida Garrapata Toma A la mierda Garrapata No Concha No No me voy a meter ahí Porque me voy a quedar Voy a ser cagada Garrapata Venga Otra Garrapata Muerta ¿Por qué hacen tururú La garrapata? Explícamelo Me encanta la perspectiva Este juego Está muy bien hecho Concha Convana Ah Puedo bloquear Toma la garrapata De los hit Estaría bueno Que se me una alguien más ¿No? Tipo el abuelito O alguno de esos Bien Este es el que está hecho mierda Sí Y ahí es tener la razón Por la cual está hecho mierda Acá Tener la razón Vamos a reventar Garrapatas Pimba A la mierda De las garrapatas ¿Por qué? Vamos a morder El cable ¿Por qué no se electrocutan? Putos bichos Bien Necesito Entrar acá Que claramente No voy a ver un chote Cuando entre Exactamente Fabrico una antorcha En herramientas Flecha No Antorcha Antorcha Bien Necesitamos Dos de estos Ok Y necesitamos Tres de estos La puta madre Y esto no encuentro Fibra digital Planta Vamos a rezar Ya que estamos A ver Vamos a cortar esto Que se yo No se donde me iba a sacar eso Ah Ahí lo saque Mira Trozo de césped seco Cortando Césped seco Ah Esto es Ok Césped seco Estos son Ok Perfecto Vamos a agarrar otro más Entonces Listo Este es el césped seco Ya está Ya está Era tan simple Como buscar Algo que te guía Césped seco Estoy viendo algo acá Pasó una abeja Ya me pareció a mí No ¿Qué hace? Come chipote Come chipote Puta Puta jarrapata No Mirá ese rastrillo Me encanta la perspectiva Es increíble Muy bien hecha Está Esperá que ya me perdí Para acá Bien Ya sabemos Dónde sacar césped seco Para hacer Las cosas que necesitamos Entonces Ahora sí Tenemos césped seco Perfecto Vamos a elaborar Bien Prendemos Muy bien Ahora sí Vemos Perfecto Mirá acá hay una pelotuda Que está Dándole al cable Picho el ojete Hola Definitivamente El abuelito Tiene que acompañarme En esto El que tiene El exo En paz también Ahora La concha de tu madre ¿Por qué las garrapatas Tienen pelo? Vos fíjate que estoy Bello de garrapata Explicame ¿Por qué las garrapatas Estas tienen pelo? Bien Creo que ya está ¿No? Uy esto Bien Algo comestible Aparentemente Yo me lo llevo Y me gustaría ¿Por qué las garrapatas Tienen pelo? Creo que este Ya está reparado Y justo a tiempo Porque Sí, ya está reparado Se está haciendo Medianoche Vamos a ir para allá Vamos a ir ya mismo Cagaste Por quedarte Por quedarte trabado A ver Los argentinos Tenemos un dicho Todo bicho que camina Va a parar Así de simple Bicho que camina Bicho que es mato Y bicho que seguramente Me comeré Esto lo podemos cortar No No ¿Por qué tantas hormigas? Hija de puta Ah Se están buscando Dejen al gordito en paz Dejen al gordito en paz Malditas abuzonas No No Comanse al gordito Comanse al gordito Hija de puta Comiste al gordito Te dije Come chipote No, lanza en realidad Toma la mierda Una Bien Hija de puta Me murió el ojete La puta madre Bicho de mierda Bicho de mierda Morite Me cagó una bife La hormiga de mierda Porro que me había comido No, no, recupero Vida comiendo ¿Y el 5? Vale Puta madre Bicho de mierda Que me va a matar Listo No, no Estoy escuchando otra ya Para Dejame hacer Elaborar Acá Vamos a hacer Una venda Y venda acá Bien Ahí me curé No me curé una mierda No me curé una mierda No importa Vos te venís conmigo Soltá eso Concha tu hermana Estoy escuchando Una hormiga todavía ¿Qué es esto? Acá está Listo Cagaste Bien Vamos Primero vamos a cargar las cosas Antes de dormir Ok Pierna de hormiga Vamos a analizar Ok Garrote de hormiga Cabeza de hormiga Me cago en todo Que de otra hormiga Y estoy analizando esto Míralo ahí está Ah no me puedo morder Mientras estoy Ok perfecto Pero ahora Voy a cerrar Y te voy a cagar a bife What? No 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 Bicho Que es muy grande este bicho No Fuera 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 Fua Fua La puta Madre, reaparecer Creo que hice mal en matar tantas hormiguitas Porque claramente se vinieron todas las amigas Hijas de puta El tema es que ahora estarán todas ahí O se habrán ido Lo bueno que reaparecés con el arma que tenías No, están acá las forras Y vienen Olé Uy, boludo Puta madre Me morí dos veces Bueno, vamos a ir Vamos a ir al punto que tenemos que ir Y quizás cuando vuelva Ya no estén Lo más probable que sí estén Pero bueno, no importa Vamos a ir para allá Y a ver si cuando vuelvan no están Nota mental Después no matar Muchas hormiguitas chiquititas Porque te vienen las grandotas ¿No me puedo subir por acá? Sí Bien Activamos A la mierda todo Bueno Bueno, va a haber que ir a reparar algo Por algún lado Explotó como por allá Bueno, ya lo veremos Vamos a tratar de volver a la base Porque necesito dormir Mira, acá me quedó la mochila Perfecto Ahí recuperé todo Vamos a tratar de dormir A ver si No tengo suerte Y no parece Utilizar No, no puedo Bajo ataque No puedo dormir Para que está media trabada Sí, sí, sí Está trabada Qué duras que son Está re caliente Está re caliente Bien Me queda esa Espero que no vengan más Espero que no vengan más Bien Lo bueno es que se trabaron ahí Perfecto Fantástico Tu inventario está lleno Vamos a dormir Ya Pero me cago No puedo dormir A partir de las 20 Bien Déjame analizar Vamos a analizar esto Vamos a analizar algunas cosas Random Plataformas Ok Necesito algo para Dejar las cosas Espero que no vengan más Putas hormigas Pero me cago en todo Todavía no puedo dormir Bueno Vamos a tratar de hacer algo Mientras esperamos Mientras esperamos que se haga de noche Vamos a hacer Vamos a elaborar 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 acá Elaborar ¿Qué es esto? No, techo No, acá Esto Vamos a hacer Primero una hoguera Para poder cocinar Perfecto Lo ponemos por ahí Prendemos Y Vamos a meter A cocinar esto Ahí va Que se cocine Y mañana cuando me despierto Supongo que Estará para comer Creo que puedo cocinar De una sola cosa ¿No? Ah no Puedo cocinar de a más Mirá Eh, consumir Y no lo comió Este es Asado Sí Eh, consumir Me dice Amenaza detectada Bueno Mientras no estoy Bajo ataque Esta ya Mírala Perfecto Podemos dormir Bien Buenísimo Uf Me da hambre Como si bajó El pulgón Asado ¿Cuál era? Esta A consumir Qué rico Bien Vamos a ir analizando Cosas Mirá ¿Qué son estos Testículos De hormigas? ¿Qué carajo es eso? Analisis completo Goma de insecto Ok Vamos a analizar Estos hongos Que me encontré En la caverna Esa loca Muy bien Y vamos a analizar Esto también Bien 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 Vamos a empezar A hacer Pared Vamos a empezar A hacer Paredes Y lo primero Que voy a hacer Pared de césped Vamos a hacer Pared de césped Normal Vamos a hacer Tipo Una para cerrar Acá Que no pasen Estos putos bichos ¿Entendés? Porque antes me vinieron De allá Así que Vamos a cerrar acá Que o sea Que no vengan Para acá Quiero Quiero girarla Esta mierda Ahí quiero No quiero ponerla Así la concha A tu hermana Ah Ahí Quedó al revés Pero no importa Ahí está Ya con eso Me sirve ¿Por qué? Porque la idea Es que Por lo menos No pasen Entonces se queden Del otro lado Y no me hinchen Las pelotas Ahí va Ponemos Esta última Y me falta una Ahí está Perfecto ¿Ves? Entonces ahí más o menos Lo tengo tapado De ese lado Si quiero puedo pasar Por acá Ya veré Ahí busco Hacer una Una ¿Cómo se llama? Una puerta O algo Y acá vamos a almacenar El material Entonces Mesa de trabajo Ya podríamos hacer Necesito tres planchas De césped Esto me va a venir Bien para guardar Las cosas Plataforma Para césped Esto Esto me va a venir Muy bien Entonces Esto lo colocamos Por acá Ahí va Perfecto Mantenemos esto ¿Qué me falta? Me faltan Me faltan Cuerdas Estas cuerdas Te deja construirlo igual Por más que no tengas Los materiales Y me quedé sin cuerdas Fantástico Y me quedé sin piedras Bueno Esto básicamente Es Para ir apoyando Todas las tablitas Esas que sacas De tipo de césped La Podés ir acumulando ahí Entonces es más práctico Mira cómo te marca Donde hay Agua El tema Es cómo subo allá El tema Es cómo Ya sé Qué grande No me vengas Sin echar las pelotas A ver Ya tuve Bastante problema Con tus amigas Tómatela de acá Tómatela de acá No te quiero ver No me rompas los huevos A ver No te voy a hacer nada Pero vos no me vengas A romper los huevos Ya tuve bastante problema Con tus amiguitas Así que Quédate por ahí No me hinché las pelotas Tómatela Muy bien Me hizo caso Y no vengas Ahí está Me hizo caso Bien Por acá vamos dejando Entonces Grounded La verdad que está buenísimo Ya les digo Mientras vea que los capítulos Tienen más de 6 likes Seguiré haciendo Grounded Y veremos la semana que viene Traeré en otro día Traeré Otro juego Así que Bienvenidos Al viernes de Microsoft Hay un montonazo De juegos Todos del servicio Del Xbox Game Pass Que voy a estar jugando Hay muchísimos Así que Hay para rato Por acá le dejamos Nos vemos La próxima Adiós Voy a ver si sigo Un cachitito más Como para armar Más o menos Algo mínimo Cosa que el Siguiente capítulo Tenga algo ya Medio armadito Nos vemos la próxima Adiós Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos